Alta velocidad Drone de carreras marca récord mundial de velocidad alcanzando casi los 300 kilómetros por hora. El drone DRL Race X con un peso de solo 800 gramos ha conseguido alcanzar los 289 kilómetros por hora, aunque el registro que ha validado el récord se ha quedado en los 263 kilómetros por hora ya que se toma el promedio en un recorrido de ida y vuelta. La gente de DRL ha comentado que la hazaña culmina años de innovación tecnológica por parte de un gran equipo que está muy emocionado de mostrar el drone de carreras más rápido del mundo. Curiosamente los prototipos anteriores terminaban incendiándose tras alcanzar velocidades tan altas al consumir tanta energía, por lo que el trabajo de ingeniería ha sido más que impresionante. Que los drones sean ahora vehículos para competir no es algo nuevo. Las primeras carreras de drones surgieron como simple entretenimiento en algunas regiones de los Estados Unidos y Europa en 2013, pero desde 2015 se han convertido en verdaderos espectáculos que agotan entradas en minutos y saturan servidores debido a que todos quieren ver el evento vía streaming. Alta Densidad